Radio Arte presenta SEDUCCIÓN DIABÓLICA Original de Arthur Conan Doyle Con Luis Grau Alejandro Meseguer Esther Cruz Mario Martín Raúl Álvarez Ruzé Huguet Juan José Cordero Pedro García y Ramón Ortega Dirección Juan José Moscoso Es una producción de Radio Arte para Luces en la Oscuridad Me encontré por primera vez con Barrington Coles cuando fui a la Universidad de Edimburgo para cursar estudios de medicina Había alquilado una habitación en el mismo piso de la pensión donde me hospedaba Cuando llegamos a conocernos mejor compartimos un pequeño cuarto donde tomábamos nuestras comidas Así fue como empezamos nuestra amistad El padre de Coles era coronel de un regimiento de Sirc y estaba destinado en la India desde hacía muchos años Le pasaba a su hijo una bonita pensión pero rara vez mostraba otro signo de afecto paternal y le escribía de forma muy regular y breve Mi amigo que había nacido en la India y poseía un temperamento ardiente y tropical se sentía dolido por esta negligencia La madre había muerto y no tenía a nadie más en el mundo que supliera esta lamentable carencia En la primavera de 1879 fue la apertura de la Real Academia Escocesa Habíamos ido juntos a ver la exposición de pintura Nos encontrábamos en el gran salón central cuando me fijé en una mujer de extraordinaria belleza que se encontraba al otro lado de la sala En mi vida he visto un rostro de una perfección clásica semejante Pertenecía al auténtico tipo griego frente ancha, un poco deprimida blanca como el mármol y ceñida por una nube de delicados bucles entrelazados exquisitos la barbilla y la mandíbula encantadoramente redondeadas con un desarrollo suficiente para sugerir una inusual fuerza de carácter Pero los ojos aquellos ojos maravillosos Si pudiera dar una pequeña idea de la riqueza de su mirada su dureza de acero su dulzura femenina su poder autoritario su penetrante intensidad que se convertía de pronto en una explosión de debilidad femenina Iba acompañada de un joven alto de cabellos dorados a quien reconocí inmediatamente como un estudiante de derecho con el que había trabado una ligera amistad Se llamaba Archival Reeves Mientras les contemplaba Reeves recibió un recado y tuvo que abandonar la sala de modo que la joven se quedó sola De pronto sus ojos se quedaron cautivados por algo Seguí la dirección de su mirada para averiguar qué le atraía de forma tan intensa Su atención estaba fijada en mi amigo Barrington Cowles Este no se percató de ello ya que estaban mirando una de las pinturas expuestas Ella continuaba observándole con una expresión de vivo interés dibujada en el rostro hasta que Cowles salió de su éxtasis un tanto sobresaltado y miró sorprendido a su alrededor Así fue como sus miradas se encontraron Ella retiró inmediatamente la suya pero los ojos de mi amigo permanecieron fijos en la mujer durante unos instantes Luego salimos a la calle ¿Te has fijado en esa preciosa mujer? La del traje negro y la piel blanca Sí, la he visto ¿La conoces? ¿Tienes idea de quién es? No la conozco personalmente pero podría conseguir información sobre ella pues creo que está prometida con Archival Reeves y él y yo tenemos un montón de amigos comunes ¿Prometida? Vamos, mi querido amigo No querrás darme a entender que eres tan susceptible que te preocupa el hecho de que una muchacha a la que nunca has dirigido la palabra esté prometida Bueno no es exactamente preocupación pero te confieso, Robert que nadie me había impresionado tanto en mi vida no es tan solo la belleza de su rostro que es perfecta sino el carácter y la inteligencia que se adivina en ella espero si está prometida que sea con algún hombre digno de ella Vamos estás hablando con demasiada pasión es un caso claro de amor a primera vista sin embargo para que se calme tu perturbado espíritu intentaré informarme sobre ella si encuentro a alguien que la conozca pasaron varios días y el incidente se había desvanecido casi de mi memoria cuando me encontré con un primo segundo mío un tal Brody en las escaleras de la universidad me parece que conoces a Reeves ¿no? en efecto ¿qué es de él? se ha roto su compromiso ¿roto? pues el otro día me aseguraron que era cosa segura pues sí se ha roto me lo ha dicho su hermano una decisión desafortunada por parte de Reeves si es que se ha echado atrás porque ella es una mujer fuera de lo corriente la he visto pero no sé cómo se llama su nombre es Kate Northcott y vive con una tía ya anciana en la plaza de Abercrombie nadie sabe nada acerca de su familia ni de dónde proviene en cualquier caso es la chica más desgraciada del mundo pobrecilla ¿desgraciada? ¿por qué? bueno este era su segundo compromiso antes estuvo prometida con Prescott William Prescott que murió fue un suceso triste el día de la boda estaba ya fijado y todo marchaba a las mil maravillas entonces sobrevino el accidente ¿qué accidente? la muerte de Prescott una noche fue a la plaza de Abercrombie y se quedó hasta muy tarde nadie sabe la hora exacta en que abandonó la casa pero a eso de la una de la madrugada un tipo que le conocía se lo encontró caminando apresuradamente en dirección al Queens Park le dio las buenas noches pero Prescott desapareció sin hacerle caso y esa fue la última vez que le vieron con vida tres días después encontraron su cuerpo flotando en San Margaret's Lock bajo la capilla de San Anthony nadie acertó a explicarse el suceso pero el veredicto fue enajenación mental transitoria es muy extraño sí y funesto para la pobre chica ahora este otro golpe le causará un gran pesar y ella es tan dulce y femenina ¿la conoces personalmente? sí la conozco me la he encontrado muchas veces si lo deseas puedo presentártela bueno no es tanto por mi propio interés como por el de un amigo mío sin embargo supongo que después de lo ocurrido no saldrá demasiado cuando lo haga aprovecharé tu ofrecimiento una noche fría meses después de la conversación con mi primo recorría yo una de las calles de más baja reputación de la ciudad después de haber atendido un caso urgente cuando un hombre tambaleante extendió su mano sobre mí con una sonrisa de borracho la luz del gas se proyectó sobre su rostro y para mi inmensa sorpresa reconocí en la degradada criatura al joven Archibald Reeves hola Reeves ven conmigo voy en tu misma dirección cuando llegamos a su casa le ayudé a desnudarse y le tumbé sobre la cama en ese momento su pulso estaba muy acelerado y era evidente que se encontraba en un estado de fiebre extrema pareció caer en un ligero sopor y cuando estaba a punto de salir de la habitación para advertir a la patrona de su estado se incorporó y me cogió por la manga de la chaqueta no te marches me siento mejor cuando estás aquí entonces me encuentro a salvo de ella ¿de ella? ¡ella! ¡ella! tú no la conoces es el demonio hermosa hermosa pero un demonio tienes fiebre y estás excitado procura dormir un poco cuando te despiertes te encontrarás mejor ¿dormir? ¿cómo voy a dormir? si la veo sentada a los pies de la cama observándome con sus grandes ojos hora tras hora te aseguro que me absorbe toda la energía y la voluntad eso necesito beber Dios me ayude estoy medio borracho estás enfermo deliras no sabes lo que dices ¡sí lo sé! sé muy bien lo que digo todo me lo busqué yo fue mi propia elección pero no podía no Dios mío no podía aceptar la alternativa no podía seguir teniendo fe en ella era más de lo que un hombre puede soportar ¿por qué no me avisaría antes? ¿por qué espero que estuviera tan enamorado? repitió las mismas preguntas varias veces moviendo de un lado a otro su cabeza febril hasta que se sumergió en un sueño agitado salí de la habitación y dejé la casa después de haber dispuesto lo necesario para que le atendieran sin embargo sus palabras resonaron en mis oídos durante días y alcanzaron un profundo significado a la luz de lo que habría de ocurrir más tarde mi amigo Barrington Cowles había estado fuera durante las vacaciones de verano y no tuve noticias suyas en aquellos meses sin embargo cuando llegó el otoño recibí un telegrama suyo me pedía que le reservara sus viejas habitaciones de la calle Northumberland y me informaba del tren en que llegaría a propósito no me has felicitado todavía ¿por qué motivo? ¿por qué? es que no has oído nada sobre mi compromiso matrimonial ¿matrimonio? no pero me alegro de saberlo y te felicito de todo corazón me extraña que no hayas oído nada es un caso muy raro ¿te acuerdas de aquella chica que tanto nos gustó en la academia? ¿qué? no querrás decirme que es con ella con quien te has comprometido ya sabía yo que te iba a sorprender fue mientras estaba con una vieja tía mía en Aberdeen Shire los Northcote fueron allá de vacaciones y como teníamos amigos comunes pronto hicimos amistad me enteré de que su compromiso había fracasado y entonces bueno tú ya sabes lo que pasa cuando frecuentas a una chica de esa clase en una sociedad como la de Peterhead pero ten presente que no creo haber obrado con ligereza o imprudencia no me arrepiento de nada de lo que he hecho cuanto más conozco a Kate más la quiero y la admiro tengo que presentártela y entonces podrás formarte tu propia opinión ¿mm? acepto gustoso el ofrecimiento me esforcé en hablarle en un tono despreocupado aunque mi corazón estaba deprimido y ansioso las palabras de Reeves y la fatalidad de Prescott acudieron a mi memoria y aunque no disponía de una evidencia tangible se apoderó de mi un vago sentimiento de temor y desconfianza hacia aquella mujer unos días después fui con mi amigo a visitar a Miss Northcott recuerdo que al cruzar la plaza de Abercrombie nos llamó la atención el estridente aullido de un perro que parecía provenir precisamente de la casa a la cual nos dirigíamos una vez en la casa fui presentado a la anciana Mrs. Merton tía de Miss Northcott y a la joven prometida la cual sostenía en la mano una pesada fusta de perros con la que acababa de castigar a un pequeño terrier escocés cuyos aullidos habíamos escuchado desde la calle el pobre animal estaba acurrucado junto a la pared gimiendo de forma lastimera y evidentemente acobardado ¿qué sucede Kate? ¿has tenido otra pelea con Carlos? esta vez ha sido una pequeña disputa es un perro bueno y cariñoso pero necesita un correctivo de vez en cuando todos lo necesitamos ¿no cree Mr. Armitage? sería magnífico que en vez de recibir un castigo al final de nuestra vida nos castigaran en el momento mismo de la falta como hacemos con los perros tendríamos más cuidado ¿no cree? posiblemente si cada vez que un hombre se desvía le fustigara la mano de un gigante hasta hacerle caer desmayado este método surtiría más efecto que todas esas sesudas teorías de la moral Kate estás hoy un poco salvaje no John me limito a exponer una teoría a la consideración de Mr. Armitage mientras Kate y mi amigo charlaban sobre sus recuerdos de Aberdeenshire yo tuve la oportunidad de observar a Mrs. Merton tenía un aspecto muy extraño lo que más me llamó la atención fue la absoluta ausencia de color que presentaba el pelo era de un blanco de nieve y la cara extremadamente pálida los labios exangües e incluso los ojos tenían un tono de azul tan claro que apenas destacaban de la palidez general Mrs. Merton ¿le gusta Edimburgo? ¿está aquí desde hace mucho tiempo? oh sí me gusta y estamos aquí desde hace algún tiempo bueno no demasiado viajamos mucho supongo que ustedes son nativos de Escocia no quiero decir no del todo nosotros somos somos de todas partes somos cosmopolitas ¿sabe usted? no me haga hablar más por favor a ella no le gusta y después yo pago las consecuencias por favor no lo haga y ahora discúlpeme he de retirarme debe perdonar a mi tía Mr. Armitage es muy vieja y se fatiga con facilidad venga aquí a ver mi álbum de fotografías pasamos un rato examinando los retratos el padre y la madre de Miss Northcott parecían ser mortales de lo más ordinario y no pude detectar en ellos ningún rasgo del carácter que distinguía a su hija había sin embargo un viejo daguerrotipo que atrajo poderosamente mi atención se trataba de un hombre de unos 40 años notablemente atractivo aparecía muy bien afeitado la barbilla prominente y firme y la boca grave y recta le conferían una fuerza extraordinaria sin embargo tenía los ojos algo hundidos y la parte superior de la frente un tanto achatada como las serpientes lo que mermaba un poco su belleza en cuanto vi la cabeza le señalé con el dedo este es el prototipo de su familia Miss Northcott ¿eso cree? me temo que su cumplido resulte inoportuno tío Anthony fue considerado siempre como la oveja negra de la familia está claro que mi observación ha sido inoportuna no se preocupe yo siempre he pensado que valía más que todos los demás juntos fue oficial del regimiento 1941 y murió en acción durante la campaña de Persia de modo que al menos murió noblemente esa es la clase de muerte que a mí me gustaría tener muchas veces he pensado que debía haber escogido la profesión de mi padre en lugar de esta vil carrera médica donde uno se pasa la vida mezclando píldoras y drogas vamos John tú no vas a morir de ninguna forma por el momento bien qué opinión te merece creo que su belleza es extraordinaria eso es evidente ya lo sabías antes de venir creo que es muy inteligente también ¿crees que es cruel? ¿crees que es la clase de mujer que disfrutaría causando dolor? bueno realmente apenas he tenido tiempo de formarme una opinión es una vieja estúpida está loca ¿quién? esa vieja la tía de Kate Mrs. Merton o como se llame entonces supe que mi pobre y descolorida amiga había hablado con Coles pero nunca me contó nada sobre la naturaleza de su conversación aquella noche mi amigo se fue a la cama muy temprano y yo me quedé junto al fuego reflexionando sobre todo lo que había visto y oído presentí que había algún misterio alrededor de la chica una oscura fatalidad tan extraña que desafiaba todas mis conjeturas me acordé de la última entrevista que Prescott había tenido con ella antes de la boda y del fatal desenlace asocié este acontecimiento con los lamentos del pobre borracho de Reeves ¿por qué no me lo dijo antes? después mi mente derivó hacia la advertencia de Mrs. Merton los insultos de Coles hacia la vieja e incluso el episodio de la fusta y los aullidos del perro pero no tenía ninguna prueba tangible que esgrimir en contra de aquella mujer ¿qué podía hacer? de pronto se me ocurrió una idea entre los amigos de mi padre había un tal coronel Joyce que había servido durante muchos años en la India y probablemente conocería a la mayor parte de los oficiales que habían pasado por allí desde la sublevación me senté inmediatamente preparé la lámpara y me puse a escribir una carta al coronel le decía que estaba muy interesado en averiguar toda clase de detalles acerca de un tal capitán Northcott que había servido en el 41 de infantería y que había caído muerto en la campaña de Persia describí al hombre de acuerdo con el daguerrotipo sellé la carta y esa misma noche la eché al correo dos días después recibí una respuesta desde Leicester donde residía el coronel querido Robert recuerdo perfectamente a aquel hombre estuve con él en Calcuta y más tarde en Haiderabad era un tipo extraño y solitario pero un soldado valeroso que se distinguió en Sobrao donde si mal no recuerdo fue herido no era popular en su regimiento decían que era cruel y frío y que no tenía nada de simpático se rumoreaba también que era un adorador del demonio o algo parecido y que tenía el poder de echar mal de ojo lo cual evidentemente es una insensatez recuerdo que sostenía extrañas teorías acerca del poder de la voluntad humana y la influencia del espíritu sobre la materia ¿qué tal marchan tus estudios de medicina? no olvides que como hijo de tu padre puedes pedirme cuanto desees y que estoy a tu servicio para lo que dispongas afectuosamente Edward Joyce posdata a propósito Northcork no murió en acción fue asesinado después de la declaración de paz en un salvaje atentado relacionado con el fuego sagrado del templo de los adoradores del sol un gran misterio rodeó su muerte había conseguido una curiosa información pero no era lo que yo deseaba se trataba de un hombre excéntrico un adorador del diablo y se rumoreaba que tenía el poder de echar mal de ojo los ojos de la joven me parecían capaces de infligir cualquier mal cuando mostraba ese fulgor gris y frío que había notado en una o dos ocasiones pero todo eso no dejaba de ser una superstición vulgar resultaba más significativa aquella frase sostenía extrañas teorías acerca del poder de la voluntad humana y la influencia del espíritu sobre la materia ¿poseía Miss Northcott algún poder excepcional de esa clase? la idea creció en mi mente y pronto estuve convencido de la verdad de esa suposición al poco tiempo leí en el periódico la noticia de la visita a nuestra ciudad del doctor Messinger un conocido medium y mesmerista tenía una sólida reputación y estaba muy lejos del fraude y era la máxima autoridad viviente en las extrañas disciplinas pseudocientíficas de magnetismo animal y electrobiología iba a dar una conferencia así que adquirí una localidad para la primera noche y me presenté con algunos compañeros estudiantes apenas había tomado asiento reconocía a Barrington Couls en compañía de Kate y de su tía Mrs. Merton ellos repararon en mí casi al mismo tiempo e intercambiamos un saludo la primera parte de la conferencia fue algo trivial el conferenciante nos ofreció varios trucos de puro juego de manos seguido de una o dos experiencias de mesmerismo ejecutadas en un individuo que le acompañaba también nos dio una exhibición de clarividencia haciéndole entrar en trance y preguntándole detalles concretos sobre acciones de amigos ausentes y localización de objetos ocultos a todo lo cual parecía responder satisfactoriamente les he demostrado que un individuo hipnotizado se encuentra completamente dominado por la voluntad del operador el sujeto pierde todo poder de evolución y todos sus pensamientos le son sugeridos por la mente rectora se puede obtener el mismo resultado prescindiendo del proceso preliminar una voluntad poderosa puede tan solo en virtud de su propia fuerza tomar posesión de otra más débil incluso a distancia y dirigir los impulsos y acciones del dueño de esa voluntad si hubiera en el mundo un hombre que poseyera una voluntad mucho más desarrollada que el resto de los mortales no habría nada que le impidiera dominarlos y reducir a sus semejantes a la condición de autómatas felizmente entre nosotros se da una igualdad de poder mental o más bien de debilidad mental y no es probable que ocurra una catástrofe parecida pero a pequeña escala hay desequilibrios que producen resultados sorprendentes ahora escogeré a alguien de la audiencia e intentaré por el simple poder de la voluntad obligarle a subir al escenario y hacer lo que yo desee les aseguro que no hay connivencia y que el sujeto que seleccione es libre para oponerse a cualquier impulso que yo pueda comunicarle el conferenciante se acercó hasta el borde del escenario y ojeó las primeras filas de butacas Messinger clavó la mirada en Kohl's y le escogió el momento Kohl's bajo la influencia del conferenciante realizó uno o dos movimientos espasmódicos con las manos como si quisiera asirse a los brazos del asiento después se incorporó a medias y se hundió de nuevo en la butaca aunque con grandes esfuerzos yo estaba observando la escena con verdadero interés cuando me fijé en el rostro de Miss Northcott estaba sentada con los ojos fijos en el hipnotizador y con una expresión de concentrado poder que no he visto jamás en otro ser humano tenía la mandíbula rígida y los labios comprimidos mientras que el rostro aparecía endurecido como una estatua de mármol blanco las cejas estaban contraídas y los ojos parecían emitir un destello de luz fría miré a Kohl's esperando que de un momento a otro se levantara y obedeciera las órdenes del hipnotizador no puedo seguir una voluntad más fuerte está actuando contra mí tendrán que excusarme por esta noche no le ha dado resultado conmigo Robert creo que esta vez se ha enfrentado con alguien superior sí creo que John debe de estar orgulloso de su fuerza mental no es cierto Mr. Armitage aunque me llevó bastante tiempo no podéis imaginaros que sensación tan extraña tuve una o dos veces toda la fuerza parecía haber salido fuera de mí sobre todo un poco antes de que Messinger desistiera a seguir salí del teatro con Kohl's para acompañar a las mujeres a casa él iba al lado de Mrs. Merton y yo me quedé atrás con la joven fue usted quien lo hizo Miss Northcott ¿hacer qué? hipnotizar al hipnotizador supongo que es la mejor manera de definir la operación qué idea tan extravagante así que cree que tengo una gran fuerza de voluntad sí una fuerza peligrosa ¿por qué peligrosa? creo que una voluntad que puede ejercer tal poder es peligrosa porque siempre existe el riesgo de ser utilizada para fines perversos entonces Mr. Armitage me considera usted una persona temible yo nunca le he gustado usted sospecha y desconfía de mí aunque jamás le he dado motivo no obstante guárdese de que su prejuicio le lleve a interferir conmigo o decirle algo a su amigo que pueda dar lugar a una diferencia entre nosotros descubriría que había sido una mala política no tengo poder para interferir en los planes de ustedes pero no puedo evitar después de lo que he visto y oído tener ciertos temores por mi amigo temores dígame que ha visto y oído tal vez algo de Mr. Ritz creo que era otro de sus amigos él nunca mencionó su nombre sería doloroso para usted saber que se está muriendo según decía estas palabras pasamos por un escaparate iluminado y aproveché para ver el efecto que producían en ella estaba riéndose no cabía duda se reía tranquilamente para sí misma en cada rasgo de su cara se veía la alegría desde ese momento empecé a temer aquella mujer con más fuerza que nunca hacia el final del invierno coals coals me comunicó que tenía intención de casarse con Miss Northcott tan pronto como lo permitieran las circunstancias probablemente en la primavera coals era un hombre acomodado y la joven tenía algún dinero propio vamos a alquilar una casa en Crostorfein y esperamos que vengas a comer con nosotros tan a menudo como te sea posible tres semanas antes de la fecha fijada para la boda coals me advirtió que vendría tarde esa noche he recibido una nota de Kate me pide que vaya esta noche a las 11 a su casa es tarde pero tal vez quiera comentarme alguna cosa tranquilamente cuando Mrs. Merton se haya retirado cuando coals se hubo marchado sentí una gran preocupación no me fía estaba en absoluto de Kate salí en persecución de mi amigo para intentar disuadirle de que acudiera a la cita pero él ya había desaparecido estaba decidido a esperarle así que preparé un buen fuego y saqué una novela del instante sin embargo mis pensamientos resultaron más interesantes que el libro y lo dejé a un lado un indefinible sentimiento de ansiedad y depresión se apoderó de mí habían dado las 12 después las 12 y media y mi amigo no aparecía era ya cerca de la una de la madrugada cuando escuché unos golpes en la puerta me extrañó esta circunstancia pues sabía que mi amigo llevaba siempre la llave no obstante salí precipitadamente y descorrí el pestillo en cuanto abrí la puerta pude comprobar que se habían cumplido mis temores Barrington Coles estaba apoyado en la pared con la cara hundida sobre el pecho con una expresión de total abatimiento mi querido amigo ¿qué ha sucedido? nada serio supongo ¿te sientes mal? Brandy dame un poco de Brandy trae la botella me serviré yo mi compromiso se ha roto Robert todo ha terminado bueno bueno tranquilízate ¿cómo fue? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? si te lo contara no te lo creerías es demasiado horrible demasiado horrible completamente espantoso increíble oh Kate Kate imagina que eras un ángel y me encontré con ¿con qué? un demonio un salido del infierno un alma de vampiro oculta tras un rostro adorable Dios me perdone he dicho más de la academia la he amado demasiado para revelar como es realmente todavía la amo demasiado ¿has leído algo sobre hombres lobo? pues sí hay una historia en uno de los libros de Marriott sobre una mujer hermosísima que al anochecer adopta la forma de un lobo y devora a sus propias criaturas me gustaría saber cómo llegó esa idea a la cabeza de Marriott cualquier cosa es mejor que eso la muerte es mejor que eso crimen y crueldad crueldad y crimen cualquier cosa es mejor que eso por la mañana Barrington Coles tenía una fiebre muy alta durante semanas se debatió entre la vida y la muerte acudieron los médicos más reputados de Edimburgo y gracias a su vigorosa constitución fue venciendo poco a poco la enfermedad yo le cuidé con ansiedad pero en ninguno de sus delirios y visiones dejó escapar una palabra que explicara el misterio relacionado con Miss Northcott algunas veces se refirió a ella con las palabras más tiernas y en un tono de voz apasionado otras veces gritaba que era un demonio y agitaba los brazos como para apartarla de su lado pero yo la amo la amo a pesar de todo nunca dejaré de amarla cuando se recobró de la enfermedad era un hombre distinto su conducta era excéntrica y variable a veces mostraba una imprudente despreocupación a veces se volvía irritable pero nunca era natural intenté distraerle de sus pensamientos realizando frecuentes cambios de escenario viajamos por las tierras altas de Escocia y después por la costa oriental en una de esas peregrinaciones visitamos la isla de May una isla cercana a la desembocadura del Forth que estaba especialmente árida y desolada cuando no era temporada turística aparte del vigía del faro solo vivían allí una o dos familias de pescadores pobres que mantenían una precaria existencia con la captura de sus redes y la caza de cormoranes Couls pasaba el día recorriendo la isla y contemplando desde lo alto del acantilado como rompían las grandes olas verdes y estallaban con una lluvia de espuma contra las rocas una noche una noche Barrington Couls y yo estábamos hablando de pie cerca de la puerta de la cabaña donde nos alojábamos amenazaba tormenta pues las nubes se estaban acumulando en el noroeste y el retumbar de algunos truenos empezaba a oírse como también el inquieto mar al fondo con sus olas bañando las rocas a la luz de la luna pude ver que una expresión de inenarrable horror deformaba todos los rasgos de mi amigo mira allí es ella es ella mírala está bajando por la ladera de la colina está allí viene hacia nosotros ¿quién? ella Kate Kate Northcott ha venido a por mí me capturará pronto no me dejes ir vamos tranquilízate estás soñando no hay nada que temer se ha ido no cielos está allí de nuevo y se acerca se acerca me dijo que vendría por mí y cumple su palabra vamos a la cabaña lo sabía está allí moviendo los brazos me llama es la señal debo ir ya voy Kate ya voy le sujeté entre mis brazos pero se liberó con fuerza sobre el bala desapareció y la oscuridad de la noche salí corriendo detrás de él gritando para que se detuviera pero corrió con una velocidad entiablada vi su perfil recortándose contra el cielo mientras remontaba la cumbre de una pequeña colina después desapareció y esa fue la última vez que vi a John los pescadores acudieron en mi ayuda recorrimos durante toda la noche la isla con linternas y registramos cada escondrijo sin encontrar la más mínima señal del pobre amigo perdido la dirección de su loca carrera terminaba en una línea de rocas afiladas que sobresalían del agua cerca del borde había tierra desmoronada y aparecieron señales que podían pertenecer a un pie humano en ese momento escuchamos un chillido salvaje y espantoso que parecía provenir del fondo del abismo los pescadores generalmente eran supersticiosos aseguraron que se trataba de una risa de mujer y a duras penas pude persuadirles para que continuaran la búsqueda sea lo que fuere ese sonido no me gustaría volver a oír algo semejante un par de días después apareció en el Scotchman la siguiente noticia lamentable accidente en la isla de May la isla de May ha sido escenario de un terrible accidente Mr. John Barrington Coles un caballero muy conocido en los círculos universitarios y distinguido estudiante actual poseedor del premio Neil Arnold de física se encontraba restableciendo su salud en esa tranquila localidad hace dos noches se separó de su amigo Mr. Robert Armitage y no se ha vuelto a saber más de él desde entonces es muy posible que encontrara la muerte al caer en las rocas que rodean en la isla Mr. Coles se encontraba desde hacía tiempo en un precario estado de salud en parte debido a los estudios y en parte debido a una desgracia relacionada con sus circunstancias familiares con esta muerte la universidad pierde a uno de sus alumnos más prometedores después de sopesar todas las circunstancias no encuentro fundamento para acusar a Miss Northcott pero por mi parte atribuyo la muerte de William Prescott de Archibald Reeves y John Barrington Coles a esa mujer con la misma seguridad que si la hubiera visto hundir una daga en sus corazones estoy convencido de que Miss Northcott poseía poderes extraordinarios para dominar las mentes y por medio de las mentes los cuerpos de la misma manera que creo que podía utilizar ese poder para satisfacer sus infames y crueles instintos a partir de la experiencia de sus tres amantes se puede inferir que en el fondo de todo el asunto se ocultaba algo más diabólico y peligroso algún horrible pacto que le era necesario revelar antes de la boda y parece indudable que la naturaleza del misterio revelado era terrible por el hecho de que su sola mención ahuyentó a las tres personas que la habían amado tan apasionadamente la fatalidad posterior sobrevenía en mi opinión a consecuencia de unos incontenibles deseos de venganza por haber huido de ella no he vuelto a ver a Miss Northcott ni deseo hacerlo si alguien se la encontrase le ruego a Dios por el bien de su alma que no caiga por nada del mundo en su seducción diabólica Radio Arte ha presentado seducción diabólica original de Arthur Conan Doyle reparto por orden de aparición ante el micrófono Robert Luis Grau Messinger Mario Martín Coles Alejandro Meseguer Kate Esther Cruz periodista Ramón Ortega control de grabación Pedro García auxiliar técnico Ramón Ortega efectos sonoros Juan Adriano Navarro selección musical y de efectos especiales mezclas y dirección Juan José Moscoso este programa ha sido presentado por Asunción Vitoria y Tony Cotado fue una producción de Radio Arte para Luces en la Oscuridad